Yo no sé si esto es casualidad o causalidad o si esto estaba fríamente calculado pero mira que están aquí los cuatro mosqueteros para decir ¡Aquí estoy yo! ¿Quieren escuchar Aquí estoy yo? Ellos van a salir, ellos van a salir aquí a este escenario con los gritos de ustedes ¿Quieren escuchar Aquí estoy yo? Vamos a ir calentando a ver si se la saben Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso del dolor ¿Cómo? No temas yo te cuidaré Solo acepta Dame ¡Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más! ¡Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más! Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas yo te cuidaré No temas yo te cuidaré ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento? Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Y quiero ser yo el que despierta en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin pedir Los abrazos que tenés ¡Aquí estoy yo para darte mi fuerza! Yo que te inspiras ir hoy Para crecer lo que te esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Soy buena y me corta Dame tus alejas, las voy a apurar Y de mi mano te invito a morir Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor ¡Señores!